La Iguana.tv, 10 años de verdad. En su vira, señor presidente, usted visitó seis países, tres árabes y tres regionales, Argelia, Cuba y Catar como países árabes, Turquía, Irán y Azerbaiyán como países regionales. ¿Podemos saber cuáles son los frutos prácticos de su gira por estos países, siendo algunas grandes potencias efectivas e influyentes? Bueno, en primer lugar, la ratificación de una amistad profunda con todos los gobernantes y pueblos de estos seis países. En segundo lugar, nuevos planes para la interconexión de nuestras regiones. En los meses que están por venir, vamos a tener vuelo directo a varios países, como el caso de Argelia, el caso de Catar, entre otros países, la interconexión. En tercer lugar, el intercambio con empresarios que están dispuestos y con muchas ganas de invertir en Venezuela. Además, inversiones en el campo del turismo. Venezuela es un país hermoso, así lo hemos podido mostrar en esta gira, la verdad de nuestro país. Y con toda esta interconexión aérea, vamos a lograr que de toda esta región, Turquía, Argelia, Norte de África, Irán, Kutuay, Qatar, todo el mundo árabe, todo el mundo árabe, Azerbaiyán, todo este mundo aquí de la Asia Occidental, todo este mundo ve a Venezuela como objetivo turístico. Venezuela es la puerta de Sudamérica. Para entrar a Sudamérica tienes que abrir una puerta, y esa puerta es Venezuela. Así que hay grandes logros en inversiones que van a llegar en el turismo, en el gas, en el petróleo, para la producción agrícola, en el comercio. Se pierde de vista los proyectos que hemos conversado personalmente con empresarios, con dignatarios, con ministros. Muy importante, grandes logros. La iguana.tv La verdad, hecha tendencia.